Este programa ya ha sido utilizado por empresarios de Cañuelas y la suma a la que llegaron es de 10 millones de pesos. De los cuales, positivas han sido 10. Rechazado por el Ministerio significa que el primero que lo rechazó soy yo en la fundación de amigos de Aníbala Sengel. Pero bueno, algo debe haber pasado con ese pedido de 60.000 pesos por el cual no pasó. Como dice, rechazado por el Ministerio quiere decir que no se ajustaba al conveniente la señora quiere comprar tela para hacer camisetas y nosotros no subsidíamos eso porque subsidíamos la máquina para que haga camisetas, pero no la tela. Entonces posiblemente esos 60.000 pesos que dice rechazado por el Ministerio corresponde a, quizás puede ser un sujeto de crédito. Hasta el banco pudo haberle dado la plata y fogaba garantizarle el crédito. Lo que no pudimos hacer es subsidiarle la tasa. El objetivo de todo esto, ¿cuál es? Venir a decirle que ustedes tienen una línea de crédito que es barata. Como si fueran una gran empresa, cualquier micro, pequeña y mediana, podría llegar a llevarse hasta 6 millones de pesos. Si ustedes ven en el segundo renglón, dice en evaluación una de 6 millones. Esta está por otorgarse en los próximos 20 días, 30 días. Hay un empresario de Cañuelas, el rendimiento seguro que está acá, que hizo un pedido de 6 millones de pesos. Ya pasó por el banco, porque para que me lo den a mí para firmar, quiere decir que el banco lo consiguió el sujeto de crédito y que va a poder devolver 6 millones de pesos. Y lo que tenemos que ver ahora es, está bien, son 6 millones de pesos, pero si no se ajusta a convenio, como el de 60.000, lo rechazó. La idea es que utilicen la plata, para los que le voy a contar, hay que utilizar la plata. Segundo cuadro, lo realmente monetizado. Ven que en el primer renglón, dice, las positivas son 10.000. Hay una que está en estudio, que podría llegar a rechazarla, son 6 millones. Y realmente hemos dicho que si ya retiraron el dinero del banco, 4.300.000. ¿Cómo se dividen los 4.300? En el segundo cuadro, habla del sector económico que lo pidió. Las industrias de la localidad, sobre esos 4 millones de pesos, llevan prácticamente la mitad. Y el banco dio. Bajá un poco más. No, no. Ahí está. Construcción, obra civil. Vamos a suponer que el primero de industrias manufactureras pueden haber sido, no pueden, no. Fue, si no va a la duda, la construcción de algún local, de alguna fábrica, de algún tinglado. Es decir, el sector industrial de Cañuelas, se llevó el dinero que se llevó, que figuraba ahí arriba, casi el 50%, y lo utilizó para obra civil. Lo que te comenté hace un rato. Afuera o dentro de un parque, todo lo que va arriba del terreno, no, si son sujetos de crédito, el ministerio le subsidia la tasa. Vehículos de carga, equipamiento, vehículos utilitarios. Bueno, la idea de mostrarles este cuadro es para que vean que en realidad Cañuelas está utilizando el programa.